Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Muy buenas noches, los saluda con gusto el doctor Salvador Beristain Hernández, director de Salud Pública. El día de hoy, 21 de agosto, vamos a brindar a ustedes el informe número 471 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, el día de hoy me acompaña la doctora Dulce María Espejo Guevara, epidemióloga estatal, quien presentará el panorama epidemiológico. Adelante, doctora Dulce María. Muchas gracias, doctor Beristain, con su permiso. Es un gusto saludarles. Les informo, ya son 209 mil 628 los pacientes que se han atendido en el estado con diagnóstico probable de COVID-19, con resultado negativo 99 mil 763, sospechosos 13 mil 186 y han fallecido 11 mil 481 enfermos en 204 municipios de la entidad. Así también, los pacientes positivos suman hasta hoy 96 mil 679. De ellos, 5 mil 802 representan a los enfermos que han desarrollado su padecimiento recientemente. Eso nos indica que el coronavirus sigue presente, causando la COVID-19 en personas de diversas localidades de norte a sur del estado. Es por ello que es importante que conozcan los municipios en donde la transmisión continúa con mayor intensidad. Miren como el de Veracruz ahora acumula mil 144, el de Jalapa con 456, ahora la pozarrica 300, Córdoba 287, Tuxpan 281, Orizaba 258, Cosamaloapan 220, Martínez de la Torre 298, Minatitlán con 139, Iztazoquitlán 132, San Andrés Tuxtla con 126 y Coatzacoalcos con 126. Siguen con presencia de enfermos que recién desarrollaron la COVID-19. Así también, otros como Boca del Río, Tierra Blanca, Medellín y Papantla continúan presentando casos con el padecimiento actual. En esta ocasión, no quiero dejar pasar la oportunidad de que observen otros municipios que están presentando movimiento de casos activos, San Rafael, Catemaco, Chicontepec, Yanga y Puente Nacional, que se encuentran con pacientes que recién desarrollaron la COVID-19 y tienen alta probabilidad de contagiar a otras personas. Considero importante recordarles que un paciente con la COVID-19 activa pueden infectar a dos, tres o más personas en cualquier lugar en donde se encuentre, ya sea en casa, en el trabajo, en la calle y así continuar dispersando los contagios. No la tomen a la ligera, tomen sus precauciones, compartan la información y participen en frenar la tercera ola. Por mi parte es todo, doctor Salvador. Muchísimas gracias, doctora Dulce. Como es de su conocimiento de todos ustedes, actualmente nos encontramos en nivel de riesgo máximo en la gran mayoría del territorio veracruzano. Algunos municipios se encuentran en color naranja. Esto quiere decir que se ha mitigado o relajado las medidas preventivas, ocasionando una nueva ola de contagios de COVID-19. Por esto, es prioritario tener muy presente las medidas de contención y llevarlas a cabo en todo momento. Debemos cuestionarnos qué es lo que debemos hacer para mantenernos y mantener a los demás a salvo de COVID-19. Primero, antes que nada, guardar al menos un metro y medio de distancia mínimo entre usted y otras personas. Esto reducirá el riesgo de infección cuando otros tosen, estornudan o hablan. Mantenga una distancia aún mayor entre usted y otras personas en espacios interiores. Procure que estos espacios siempre se encuentren bien ventilados y recuerden que cuanto mayor distancia es mejor. No saluden de beso, mano o abrazo y conviertan el uso del cubrebocas en una parte prioritaria de su interacción con otras personas. Como se ha mencionado en otras ocasiones en este espacio, puede ser de tela o grado médico. Cualquiera que usted decida usar, siempre asegúrese de que le cubra correctamente la nariz, boca y mentón. Evite espacios cerrados, congestionados o que implique contacto cercano como, por ejemplo, clubes nocturnos, restaurantes, gimnasios, iglesias, etcétera. Esto debido a que los riesgos de contagio son más altos en espacios abarrotados e con insuficiente ventilación. Lávese periódicamente las manos con agua y jabón y por lo menos durante 20 segundos. Y evite tocarse los ojos, la nariz, la boca, sobre todo al toser o estornudar. Cúbrase la boca y la nariz con el pliegue interno del brazo. Aún así, trae usted puesto el cubrebocas. No olvide que si llegar a presentar cualquier síntoma para COVID, acuda inmediatamente con su médico para valoración o puede llamar al teléfono 800-0123456 en donde personal totalmente capacitado lo atenderá y proporcionará asesoría si usted así lo requiere. Asimismo, está a su disposición la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx en donde se puede informar de las últimas actualizaciones sobre la pandemia y el semáforo epidemiológico en vigor. Por mi parte, es todo. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Gracias.